Música Adelante Don César ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Me permite su documento? Sí, aquí, en el currículo Bien Ingeniero comercial Así es Perfecto ¿Licensa conducir la tiene al día? Sí, al día Bien, perfecto ¿Usted está más o menos claro ¿Cuáles son los propósitos de nuestra empresa? ¿El código? Bueno, principalmente ¿Tú algún problema llegar acá ahora? No Estamos un poquito a... ¡A m***a! Perfecto Aquí están las... Cuidado ¿Eh? Sí, mire, mire ¡Mire! 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 Mirenlo ¡ warrantoro! ¡Aaah! ¿Hay alguien? ¿Dónde está? Don César ¡Halo!